Mirá que te cojo, no me rompás los huevos porque te cojo. Vamos a chequear si la banana se come con o sin cáscara. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, por favor! No se come con cáscara. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hay gente que no sabe comer fruta y este programa, además de divertirte, te da información certera. ¿Se come con cáscara o sin cáscara? ¡No! ¡Sin cáscara! ¡La banana es sin cáscara! ¡Es horrible, boludo! ¡La banana se come con o sin cáscara! ¡La banana se come con o sin cáscara! ¡La banana se come con o sin cáscara! ¿Mandarina? ¡Mandarina! ¡Mandarina! A ver. Ah, mirá que confianza que le mandaste. ¿Y? ¡No! Gracias. Kiwi. Kiwi COVID. Kiwi. Vamos a comerlo. Kiwi con cáscara, eh. Pero pasá por una verdulería. ¿Cómo está? A ver, le mordiqué al kiwi para ver cómo está. ¿A ver? No. Me llevo un kilo de este. Sí, sí. Limón. ¿Es con o sin cáscara? La vas a rejugar con esto, boludo. Pará. Es sin cáscara. Era sin cáscara. Beyblade. Este es el Beyblade. Sí, recuerdo. Este juego era como la evolución del trompo. Claro. El trompo transformer que había en nuestra época. Total. Tenías que tirar. Lindo. Y el que quedaba parado ganaba, como un trompo. Te luciste con la resolución de las imágenes. Sí, yo no le reaccionaría, la verdad. Pero bueno, ya fue. No. Me pondría chiquito. Sabés que... Sabés que... Sabés que... No me ha pasado nada. Está todo bien. ¿Sabés qué hice, qué hacía yo en mi escuela? ¿Qué? En vez de Beyblade, agarrábamos la tapa de la mostaza de la sabora. Sí. Le ataba un hilito. Ah, re precario. Re precario. Abría la tapa de la sabora, ¿no? Todo desenrojado. Le metía un CD, cerraba la tapa, le ponía un hilito y hacíamos como un Beyblade de CD con tapa de sabora. Un Beyblade pobre. Beyblade de juguete es para niños. Beyblade en persona es para grandes. ¡Buenos, Emi! Bueno, qué boludez, ¿eh? La verdad que no lo hagamos más, pero... ¡Ay, me mareé! Me estoy remareado. Bueno, seguí, seguí. Siguiente juguete de los mejores juguetes de la historia que traje hoy. De los juguetes más históricos que... ¡Qué guay! ¿Cómo la rompiste con las fotos, no, güey? La rompí toda con las imágenes. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien. Al día de hoy las cartas Pokémon siguen vigentes. Hay gente que las colecciona, que las revende. Hay cartas que salen 10.000 dólares, 100.000 dólares. Bueno, pero hubo una época donde los nerds eran el 100% de los chicos, que fue con estas cartas. Todos jugábamos a las cartas Pokémon. Pero esto para mí duró como un año solamente. Duró un año, un añito, ponele, y después solo siguieron jugando lo que eran directamente nerds. Yo tenía muchas cartas Pokémon y hace un tiempo tenía una carpeta con las raras. Ah, bien. ¿Vos tenías...? No. ¿Estás transpirado? No, sí, sí. Me mató la girada. Además, yo soy de fácil mareo. Estoy transpirado como que... ¿Ves si te bajó la presión? No, me mareé, digamos. Me mareé. Después vinieron las cartas Yu-Gi-Oh. ¿Te cuento una intimidad? Sí, decime. Yo tenía muchas cartas Pokémon. Y cuando salieron las cartas Yu-Gi-Oh, una noche me puse a llorar porque pensaba... Uy, toda esta colección al pedo. Ahora cambia la moda, la gente colecciona otra cosa y ¿qué hago con todas las cartas Pokémon? Te la metes en el ojete. Sí. Las Yu-Gi-Oh eran como la Pepsi. Total. O sea, en verdad, la Yu-Gi-Oh... ¿Vos decís Yu-Gi-Oh? Sí, sí, no, estoy... Gracias. No, no, men. Yu-Gi-Oh o Yu-Gi-Oh. Están haciendo efecto las cáscaras. Se les enfermó Demián que comió limón con cáscaras. Yo no comí. No, no. Es el... Los giros. Había dos cartas Pokémon que eran deseadas por todos. Charizard. Una era la de Charizard que la vamos a ver con una definición espectacular ahora mismo. Bueno, esta se ve mejor, chicos. Mirá, si yo pongo Charizard, carta Pokémon, ¿cuánto decís que sale? Hay una que está... 45 mil pesos. Hay una que está 750 mil pesos. ¡Qué guau! Que para todo el público internacional que nos está viendo, en dólares son como unos 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? Andás a ver... Bueno, mirá, acá hay una que está un millón de pesos. Bueno, así que un millón 400 mil pesos. Si llegás a tener una de estas, ya sabés, te podés hacer una platita. La otra carta Pokémon deseada por todo el mundo era la de... Binazor. La de Newton. Ah, Mewtwo iba a decir Mewtwo. Esa... Ah, yo le decía Newton. Newton. ¿Newton era? No, Mewtwo. Mewtwo. Ah, Mewtwo, tenés razón. Además, esa... sí. Me la compró el tipo que me estafó con las cartas Pokémon. Uy, no te quería revivir esto. Sí, una tristeza, pero no pasa nada. Hay que seguir adelante. Lo material es lo material. Seguimos con el siguiente juguete más importante de la historia del mundo. Este es un juguete que hizo una bisagra entre los juguetes de guerra y de muñecos para chicos. ¿Soldaditos de juguete? ¡Es el Magsteel! ¡Uy! ¡Una pista secreta! Mirá, boludo, hacía todo. Llegaba a tu casa y se garchaba a tu familia el muñeco este. ¡Max Team Psycho! ¿Vos tenías un Magsteel? No, no tuve casi ninguno de estos juguetes. Las cartas Pokémon sí tenía. Es como que estás rememorando algo que no tuviste. Cosa que no tuve porque fui pobre, chicos. Yo todo esto me lo quiero comprar ahora, que tengo 32 años. ¿Me entendés? Y ahora debe estar mucho más caro. Para mí era el primer muñeco que hizo CrossFit en Magsteel. Estoy seguro. Total. Y el chabón hacía todo, supuestamente. Yo nunca lo tuve, pero el que se lo compró, se lo compró pensando que el muñeco, no sé, iba a ir a laburar, iba a sacar adelante a la familia, porque hacía de todo, chabón. Además. Y claro, después llegaba a casa y no hacía nada el muñeco de mierda. Mirá cómo te mirá. Ahí ya te cogió. Mirá lo que es ese brazo. Estás cogido, ¿eh? Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese muñeco. No lo podés creer. Además, cómo te mira, te clava la mirá a los ojos. Fue una barbería con el pelito todo. Mirá. Mirá, es una bestia. Y en la publicidad no se ve una mano usando el muñeco. Lo hace todo solo. Lo hace todo solo, boludo. Eso es lo engañoso. Hay una similitud. A ver con tu brazo. Epa. Estoy igual. A ver, Nahue. Epa. Ahí hay un tubinator. Epa. Quiero ser Max Steel. Nahue Steel. Te mirá como diciendo, mirá que te cojo. Ah, ya lo habías dicho. Ya lo habías dicho. Mirá que te cojo, no me rompá los huevos porque te cojo. Lindo. Ay. Qué estúpido que soy, por favor, perdón. Nahue, vos que haces tantos shows de stand-up, ¿cómo te sale invitar a la gente? Me sale mal. ¿Te sale mal? Sí, mirá lo siguiente. A ver. Demi, querido, estoy justo en el baño del shopping y me acordé de vos. ¿Sabés que el sábado hago stand-up? ¿Te querés venir o va a estar bueno? Es a las nueve. Venite, dale. Venite. Demi. Hey, Demi. ¿Te mando un audio? Hey, Demi. 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 ¡Va a entrar! Demi. Demi. Maestro. Disculpa. ¿La calle se han sigut amante? Gracias. Hola Demi, soy Nahuel, si ves esta frena, por favor Nahuel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada, acá, inflando la goma. ¿Vas a hacer un show stand-up? Creo que puedo ir, eh. Igual nada, si no podés está todo bien, no hay apuro, no pasa nada. Ah, yo voy a tocar el viernes. ¿Con la banda? ¿En microbar? ¿Querés venir? ¿Cuánto con vos? ¡Nahuel! Bienvenidos a What Show, el programa donde te vas a enterar de todo lo que te tenés que enterar. ¿Cómo estás, Nahuel? Estoy perfectamente y muy agradecido de estar otra vez acá en otra edición de What Show junto a mi compañero Demian Roch. ¿Roch el apellido? Roch Werger, Roch Werger González. ¿El tuyo, Iborra? Nahuel. Iborra, Nahuel. El apellido Iborra. Y no puede haber un noticiero si no hay clima. Por supuesto. Para saber, para enterarnos del clima en Córdoba, la tenemos a Muñequila con el clima. Contanos, Muñe. Polis. Hola, Muñequila. Vamos acá en Córdoba y como verán, el clima va a estar hermoso. Espectacular, Muñequila. Entonces, el clima en Córdoba va a estar hermoso. Y Nahuel, si yo te hablo de miércoles, hoy es miércoles. ¿Sabés qué día es? Y para mí es el día, el día, el día del bingo, señoras y señores. Es el día del bingo, claro que sí. Alegría. Muñe, ¿qué pasó con el bingo? ¿Quién ganó el bingo? A ver. ¿Tenemos bingo? Sí, saltó el pozo. ¡Saltó el pozo! Nos vamos en vivo al Museo del Lourdes. Miren lo que está pasando en el museo. Muñequila, contanos, por favor, qué es lo que está pasando ahí. Mi lugar favorito, París. Tenemos, por un lado, el ala italiano. Por otro, tenemos el ala franceso. Y al frente, está la bella Irán. ¡Mala lesa! Espectacular, el ala italiana. Completísimo el informe, eh. Italiana, el ala francesa y la gran Mona Lisa. Si van al Louvre, al Louvre, o a como sea que le digan, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!